Y lo que indicas, los no proclamados, le llamamos nosotros, tienen hasta 60 días. Así que pues tienen un periodo un poquito más largo para entregarlo. Y aquellos que renuncian, a partir de la renuncia que es publicada en el boletín electoral, tienen entonces 30 días. Así que son diferentes plazos de acuerdo a si es proclamado, si no es proclamado y si renunciaste también. ¿Qué ocurre con aquellas personas, aquellos precandidatos que no presentan estos informes? Bueno, los precandidatos que no presentan, dentro de los 15 días, tienen pues una contravención, llamada, no una sanción, sino una contravención que es una multa. Para los casos presidenciales, que la obligación es del tesorero, tienen una multa de 2.000 balboas, los diputados y alcalde 1.000. Y aquellas circuncriciones menores a 10.000, que son los representantes, tienen 200 balboas de multa. Algo interesante también, señor Tejada, que pasa en este punto que usted está mencionando, de este informe, es que si se dio un empate, que tengo entendido que algunos partidos políticos se dio empate en las primarias, igualmente tienen que presentar, serían dos informes entonces. Correcto. Ellos presentan el informe de la cual fueron a su elección primaria y presentan entonces uno posterior al desempate. La diferencia es que la parte de los topes, tuviste un tope para la elección primaria y también tienes otro tope, que es la mitad del tope que obtuviste, para cumplir tus ingresos y tus gastos también que debes declarar. En tema de rendición de cuentas y transparencia. ¿Existe algún formato específico que se deba entregar este tipo de informes y alguna de las figuras políticas que tienen algún tipo de aspiración tienen que presentar esto con algún formato especial que solicite el Tribunal Electoral? Correcto. El formato está en la página web del Tribunal Electoral. Igual, todas las oficinas del Tribunal Electoral tenemos personal en las cabeceras de provincia y lo pueden solicitar a la página web. Ahí hay una parte de financiamiento político. Igual tenemos un correo que se llama consultafiscalización arroba tribunalelectoral.gob.pa también lo pueden solicitar. Y pues estamos para atenderlos de lunes a lunes, oficinas a nivel nacional de 7 a 3. La sede del Tribunal Electoral estamos de 8 a 5 de la tarde, sábado y domingo. Así que lo esperamos para cualquiera consulta y para cuando traigan el informe de ingresos y gastos. Aquellos que ganaron y no entregan este informe en el debido tiempo que reglamenta el Tribunal Electoral, ¿qué sucede con ellos? Bueno, aquellos proclamados que no entregan, que pues estamos haciendo el llamamiento para que eso no suceda, pero sí, el de los partidos políticos tienen hasta el 1 de septiembre para entregar. Y si es partido político y no entrega, el que quedó de cuarto, pues el partido político lo sube a candidato. Y es libre postulación igual. Dentro de los tres que pasan, el cuarto sería entonces el que subiera a tercero si no entrega también ese informe de ingresos y gastos. Pero el Tribunal Electoral no quiere llegar a esto, por eso estamos haciendo como hoy un tema de docencia. Y llamando entonces a esos precandidatos que participaron en las elecciones primarias, todos aquellos que recolectaron por un gran periodo la firma, que entreguen ese informe de ingresos y gastos como rendición de cuentas. Licenciado Tejada, los precandidatos de los diferentes partidos políticos que ya realizaron también sus elecciones primarias, ¿ya todos entregaron estos informes? Sí, correcto. Bueno, el primero, en su caso, el PRD, ya todos entregaron los proclamados. Tenemos el partido CIDI, le hace falta cinco, realizando Meta le hace falta tres. Pero estamos en comunicación con estos entes electorales que prestan el apoyo con el Tribunal Electoral. Para esas personas, le damos los nombres para que vayan haciendo el llamamiento a todas estas personas que se acerquen al Tribunal y presenten este informe y no tengan problemas con su proclamación para que queden firmes. Todavía tiene tiempo, entonces, el Partido Panameñista y también los de libre postulación. Correcto. El Partido Panameñista, pues, obtuvo su elección primaria. Todavía le falta hasta el día martes de la próxima semana, hasta el día lunes de la próxima semana. Y los de libre postulación hasta el 14 de agosto, porque ellos acaban de terminar el 30 de julio su recolección de firma. Señor Tejada, para estar un poco claro, porque en entrevistas anteriores me hacían estas preguntas algunos precandidatos que no salieron electos y señalaban de que si habían contratado a un contador público que era necesario o no de los requisitos de esto, pero ya no quiere seguir con este, ¿puede cambiarlo o está obligado a seguir con el que ya estaba? Correcto. El código de la interés indica que si tú dejas el contrato con un contador, que pues al final son las personas que tienen un poquito más de favoritismo, de que lleva tu contabilidad, más acercamiento a esa persona, tú puedes cambiarlo. Lo único que tienes que registrarlo en el tribunal electoral, tienes hasta 15 días para registrarlo, sino también acarrear una multa. Entonces, ahí también se trata de que lleven esa documentación al tribunal electoral y pues digan si dejan en efecto o sin efecto a uno y esto pues está registrado ahí en el tribunal electoral, que es aquel que va a firmar el informe de ingreso. Es decir, que es indispensable que este informe vaya firmado por un contador público autorizado y que no sea una persona que de pronto sea apasionado de los números y que diga, bueno, yo realicé este informe, vamos a presentarlo de esta manera. Correcto. La norma indica que en las circunscripciones de más de 10 mil electores es obligatorio. El tema del contador. En menos de 10 mil no. Incluso se le hacía un contrato que era una parte de los requisitos. Sí, se le hace el contrato. Al final eso forma parte del gasto y del tope, al final también de lo que gastaste dentro de tu campaña, tu elección primaria o dentro de tu recolección de firma. Así que forma parte de ese ingreso y gasto también ese tipo de gasto de contador. ¿En los informes que ya han recibido o han detectado algún tipo de irregularidad? Hemos inspeccionado algunos, sí. Irregularidades como el manejo del dinero fuera de la cuenta de campaña. Algunas donaciones que ellos en su momento no metieron en la cuenta de campaña, que es lo que indica el código que tienes que usar la cuenta de campaña en todo momento, sea aporte propio, sea donación. Y en lo demás pues estamos en la inspección todavía de los informes que poco a poco han entregado los precandidatos hasta ahora. En porcentaje, señor Tejada, ¿cuánto podemos estar hablando de que ya se ha entregado esta documentación? Sí, bueno, para el PRD ya ellos tienen casi, bueno, todos entregaron los postulados que es hasta ahora, tienen hasta 60 días, tienen un porcentaje como el 46% que falta todavía por la entrega, realizando metas también un 36%. El panameñista acaba de empezar, así es que todavía han entregado un 2% y pues el CD un 16% más que todo, que falta con el tema de los no proclamados. Con el tema de los proclamados, como indiqué, ya nada más faltan algunos ahí por entregar y pues completar este proceso. Hay varias multas entonces que se van a efectuar por parte del Tribunal Electoral con todos estos precandidatos que no han presentado estos informes. Sí, pueden haber multas, correcto, eso primero lleva a un proceso que después va hasta la Fiscalía Electoral, pero es lo que no queremos y por eso estamos aquí haciendo docencia, para la entrega de ese informe de ingresos y gastos y pues estamos a la orden para recibir todos esos precandidatos con esta rendición de cuenta. Para dejar algo claro, señor Tejada, si me multan, igual tengo que presentar el informe. Definitivamente, es lo que se quiere, es la rendición de cuentas que quiere la ciudadanía y está establecido en el Código Electoral. Al final, todos estos informes de ingresos y gastos son subidos a la página web del Tribunal Electoral como manera de transparencia que cualquiera puede ver que se gastó en este periodo electoral. Y cualquier ciudadano puede ingresar, no tiene nada que ver que si forma parte de algún partido político, puede ingresar cualquier ciudadano también a revisar todo este tipo de informes de gastos. Sí, es parte de la fiscalización también, la de la ciudadanía, la fiscalización que se haga de estos informes de ingresos y gastos que son presentados por los precandidatos. Así es que pues los exhortamos también a los que quieran verificar aquellos informes de ingresos y gastos que ya son entregados que pueden ver en la página web del Tribunal Electoral. Licenciado, para que reitere entonces a la audiencia la fecha tope que tienen aquellas personas pues que participaron de estas últimas actividades políticas a presentar este informe al Tribunal Electoral. Sí, si bien es cierto, bueno, esperemos que todos ya entreguen aquellos precandidatos de libre postulación, tienen hasta el 14 de agosto, aquellos del panameñista también tienen hasta el 7 de agosto y aquellos que no han entregado de los demás partidos que ya se les ha cumplido el plazo de estos 15 días de los proclamados pues que estamos ahí atentos a la entrega de este informe de ingresos y gastos. Ramón Tejada, Subdirector de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, hablando un poco acerca de este informe que tienen que entregar aquellas figuras que recién acaban de culminar estas elecciones primarias y también los precandidatos por libre postulación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, José Luis.